Pero, lógicamente, todo esto que dice el señor Redondo luego, y que está avisando al señor Sánchez, luego sobre el papel no se está viendo, porque esta gente no tiene cuidado de nada, ni de la emigración ilegal, ni del crimen urbanizado. Vamos a ir por partes. Yo, la verdad, es que lo del señor Iván Redondo cada vez lo entiendo menos. Lo del barranco que ha sacado hoy lo ha visto en una serie de Netflix, El ala oeste de la Casa Blanca, y estos peligros, esta lista de peligros que nos cuenta este señor, son la lista de peligros genérica que lo puede haber leído en cualquier revista o en cualquier otro sitio. Mire usted, señor Redondo, déjese de memeces, déjese de chorradas y déjese de estupidez. Primero, en cuanto a la pandemia, ustedes, el gobierno de España, han hecho la peor gestión del mundo, del mundo, del mundo mundial. En la económica han hecho la peor gestión económica del mundo desarrollado, pero en la pandemia la peor gestión del mundo. El resto de cosas que usted comenta son amenazas generales, globales, de cualquier país que lo puede leer usted en cualquier revista. Y con eso está usted distrayendo la atención de aquellas personas poco avisadas y, sin embargo, no se está preocupando usted de lo importante. Por ejemplo, señor Redondo, por ejemplo, la amenaza, dice usted, que si el cambio climático, que si el ciberespacio, que si no sé qué y que si no sé cuánto, que lo ha leído usted en una revista. Bien, no es que tenga usted información privilegiada porque no tiene ninguna. Lo que ve en las series de Netflix y lo que lee en los periódicos. Pero, don Roberto, él tiene información privilegiada porque está en una situación privilegiada dentro del gobierno. Bueno, estará en una situación privilegiada, pero las cosas que ha dicho son cosas genéricas que están en cualquier revista y en cualquier sitio. Y que son aplicables a España, a Estados Unidos, al Canadá y a Nigeria. Entonces, ¿de qué nos está hablando este tío? Háblenos usted, señor Redondo, de cómo el año pasado, de cómo el año pasado el empobrecimiento de las familias españolas, el empobrecimiento de las familias españolas fue cuatro veces superior a la media europea. Eso es lo que importa a los españoles. Eso es lo que importa a los españoles de verdad. Y déjese usted de novelas del ciberespacio y del cambio climático. Que no tiene usted ni idea, porque lo del cambio climático habría que discutirlo. Y lo del ciberespacio y las otras chorradas es que no afectan para nada a la vida de los españoles. Preocúpese usted de que el año pasado nos endeudaron en 157.000 millones de euros una salvajada más del doble que cualquier otro país europeo. Que este año nos van a endeudar en otros 100.000 millones de euros. Y eso es la ruina para las familias españolas. Y ahora, cuando resulta que viene la OCDE y dice, sorprendentemente, porque no sé de dónde narices, los señores de la OCDE han podido sacar esta cifra. Nos dice que si no se arregla el tema de las pensiones, otro de los temas que usted no menciona, como de las amenazas importantes y los problemas de España, si le parece a usted poco, lo que les pase a 9 millones de pensionistas que están en la ruina, perdón, están en la ruina el sistema de pensiones, debe 100.000 millones de euros ya al Estado. Y el agujero este año va a ser de 30 o 35.000 millones. Esos son los problemas y las amenazas de España. Y no las chorradas que usted nos cuenta. Pero espere usted lo que le voy a contar. Dice la OCDE que España, en el año, en el peor de los casos, en el año 2050... Don Roberto. Dice la OCDE que España, en el peor de los casos, en el peor de los casos,